Hermosas lucieron las concursantes del Miss Universo 2023 durante la gala de los trajes típicos. El desfile de los trajes típicos es uno de los más destacados en la competencia de Miss Universo, ya que, con ellos, las aspirantes a la corona expresan, en los más extravagantes atuendos, la cultura del país que representan. Miss Brasil dedica su traje típico a las aves en peligro de extinción en su país, en específico las guacamaya azul o blue maca. Miss Ecuador lució un traje inspirado en los ferrocarriles ecuatorianos. Miss Chile inspira su traje típico en el majestuoso cóndor. Miss Costa Rica, demostrando la diversidad geográfica de su bello país. Miss Bolivia, mostrando su traje típico que te parece. Miss Honduras, representando la tradición de la mujer de su país con un colorido traje típico. Miss Venezuela, arrasando con su traje típico que opinas. Miss República Dominicana, representando el amor por una de las comidas típicas de su bella isla. ¿Quién dijo tostones? Miss Nicaragua, espectacular el traje de adornado con plumas y cientos de cristales donde están los nicas. Miss Panamá, representando una melodía musical de su país. Miss Paraguay, por amor al arte esa es la temática del traje con un tributo a la música. Miss Puerto Rico, representando a uno de los festivales más famosos de la isla del encanto donde se celebra la música. Miss España, con un vistoso traje amarillo inspirado en el clavel por la pasión y la fuerza de esta candidata. Miss Perú, inspirado en la cultura precolombina impresionó con un bello traje que además tiene elementos utilizados para la buena suerte en su país. Miss USA, orgullosa de su nación y apoyando la inmigración con un traje lleno de hermosos cristales. Miss Colombia, inspiró su traje típico en uno de los ríos icónicos de su país. ¿Cuál traje te gustó más? Comenta debajo en la caja de comentarios.